Hola amigos, un saludo muy grande a los lectores del diario Centroamérica, en especial a la sección de deportes y ojalá haya mucha suerte en Puerto España, el partido les va a jugar dentro de muy poquitas horas, en el que ojalá Guatemala consiga por lo menos un punto que le lleve a la última jornada con opciones de disfrutarles ahora, ese es mi pronóstico y ese es mi deseo. ¡Gracias!